¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le voy a poner goles de suerte Nico, por favor, no le hagas caso a esta gente Como habíamos adelantado, vamos a hablar de cartas ateo de Vincent Van Gogh que son las cartas que se cambiaron Todos hicimos el mismo chiste, chicos Caemos todos en el mismo lugar común Es el único Teo que conozco El intercambio de cartas que tuvo Van Gogh con el hermano Cuando vas por Montmartre en París Perdón que te interrumpa, ya empezamos Pero al toque El caso arrancó Es una conferencia de prensa Después las preguntas ¿Cuándo se supo que Van Gogh tenía un hermano? Yo jamás me enteré ¿Era más chico, más grande? ¿A qué se dedicaba? Era más chico, cuatro años más chico Van Gogh nos en 1853 y Teo en 1857 ¿Y también era pintor el hermano? No, no, no Hacía negocios con sus pinturas Con las del hermano Obviamente Pero él en vida No tuvo mucha plata No, no llegó a tener plata No, no, no Murió pobre Y fue reconocido al menos mínimamente como artista No, no, no Después Por eso digo Se fue sin el reconocimiento Que de última la plata Digamos Pero ni siquiera el reconocimiento Era un momento muy complicado para los artistas Estaban en una transición No me voy a meter mucho en arte que no es muy fuerte en este sentido Pero eran momentos complicados también Muchas obras Picasso por ejemplo Picasso sí Fue muy rico Vivió bien Vivió como 90 y algo de años Pero Van Gogh sí Fue muy complicado Y Montmartre Que justamente es el barrio de los artistas Elegidos ahí en París En la colina Porque se llama Montmartre Porque bueno Es monte alto Lindo el lugar, ¿no? Es hermoso Es hermoso La última vez que fui O sea a veces Trato de hospedarme por ahí Porque la verdad Que está buenísimo Donde arranca con el Moline Rouge Vas caminando Haciendo el camino Pasás por el bar Donde trabajó Amelie En la película El café de los molinos Claro Y después vas Hacia donde vivió Van Gogh ahí en Montmartre Que hoy en día Se ve una Una ventana Una ventana De esas viejas De madera Con un girasol Por Van Gogh La gente Los dueños No alquilan Pero tampoco te permiten Ir a visitar la casa Ahí donde él estuvo viviendo Los años en Montmartre En París Y bueno Siempre es algo Que me llamó mucho la atención Cada vez que puedo Que veo algo De ahí De Van Gogh Siempre recuerdo Esto Ese girasol Ahí como Marcando Yo hubiese colgado Una oreja Más que un girasol Pero bueno Cuando se cortó La oreja Con un ataque De locura ¿Cierto que estaba Borracho de absenta Cuando hizo eso? ¿O no? Él le pregunta a Nico Como si conociera la vida No, mirá Hay muchos mitos Hay muchos mitos también Sí, él me contó No me escuchaba muy bien Pero bueno Hay muchos mitos también Con eso Con el corte de la oreja Que se lo cortó otro Que se lo cortó él Que nunca se la cortó También que se suicidó Que lo mataron Porque él se da Dos disparos El primero Un disparo en el estómago Uno si se va a matar Un disparo medio en el estómago Es medio raro En la clínica Donde estaba Internado Fue a dar una vuelta Y no volvió más Así que también Hay muchos mitos Como todo De lo que pasa Si no hay mitos No sirve parece Volviendo un poco A las cartas estas Que se intercambiaron Entre los hermanos Traje la última carta Que no le llegó nunca a Teo Sino que la encontraron En el cuerpo sin vida De Vincent Van Gogh Le llegó Posteriormente a Teo Postmortem Después la recibió Después la recibió Después la recibió Bueno Van Gogh mueren En 1890 Como decíamos En este Extraño suceso Que no se sabe bien Que pasó Si 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 Sucedió Que pasó Esta carta Que Vincent Tenía sobre sí El 29 de julio Cuando quiera Leemos las últimas palabras Las obras de Vincent Por ejemplo Escritas para el hermano Obvio que sí Mi querido hermano Querido hermano Añado Que siempre te he dicho Y te vuelvo a decir Y te vuelvo a decir Todavía otra vez Con toda la gravedad Que pueden dar Los esfuerzos Del pensamiento Asiduamente fijo Para tratar de hacer Tanto bien como se pueda Te vuelvo a decir Aun que yo consideraré Siempre que tú eres Algo más que un simple Marchand de Corot Que por mediación Mía Tienes tu parte De la producción misma De ciertas telas Que aún en el desastre Guardan su calma Las telas Obviamente las pinturas Porque nosotros Estamos aquí Y esto es todo O por lo menos Lo principal Que puedo tener que decirte En un momento De crisis relativa En un momento En que las cosas Están muy tirantes Entre Marchand De cuadros De artistas muertos Y de artistas vivos Pues bien Mi trabajo Arriesgo mi vida Y mi razón Destruida A medias Bueno Pero tú No estás entre los Marchand De hombres Que yo sepa Y puedes tomar partido Me parece Procediendo realmente Con humadead Pero ¿Qué quieres? Bien La última carta Que tenía Le agradecí por la carta Y por los billetes también Por los billetes Claro Él le vendía los cuadros Y le iba tirando Unos mangos Por eso digo En eso Evidentemente A Teo Él no lo veía Como alguien Que le estaba haciendo uso Un mal uso Del espacio No Él terminó muy peleado Con la familia El único que le daba pelota Era Teo Entonces Era mucho más que un hermano Mucho más que Era un amigo Más que nada Y alguien que siempre estuvo Sí Y me llamó la atención Una frase Como Hablando de los cuadros Como nuestros ¿No? Como No es obra mía Que vos vendés Son nuestros O sea En un gesto Generoso La verdad La relación Entre los hermanos Está muy buena Hay alguna edición Un poquito mejor Esta edición de AGV Tiene la letra Un poco más chica Tal vez que cuesta Al ser cartas También no es tan Llevadero La lectura Hay como una curaduría Que son cartas Cartas Y sin contexto El libro Sin contexto Lo que está muy bueno Es que al final Hay una cronología De años Que arranca Cuando nace la madre De Van Gogh Y de los hermanos De Teo también Y termina La cronología En el 1958 Mucho tiempo después Por ejemplo Lo último que hice En octubre En Londres El jardín público De Arles De Van Gogh Es vendido En la galería Goldshin 132 millones De libras esterlinas Por ejemplo Te cuenta Lo que fue pasando Con sus cuadros Con su trabajo De tantos años De Van Gogh Que es una locura Porque es que Jamás lo vio Digamos No Y le pasó Un montón De ese siglo En particular De artistas De ese siglo Mismo los poetas Malditos Claro Eran toda gente Que terminó Se murieron diciendo Soy un fracasado No hice nada No, no, no Fracasado no Porque no Tampoco se medía así No, no Es fracasado no Tampoco está mucho En razón Para creer No Es que Lo del mercado De este tipo De cosas Fue más del último siglo Digamos No fue ahí Por lo cual Tampoco es que Había Y recordemos Que cuando un artista Muere Porque pasa todavía Acá Las ventas suben Muchísimas Siempre Y además Estoy leyendo Murió muy joven Claro Muy joven Sonia 37 años No Sí, sí, sí Es como En el mejor momento Si murió Lo matan Claro, bueno Digo Al margen Digo Es como un momento Donde la creación De él Podía estar como En auge En auge Sí, obviamente 37 Un artista Claro Digo Un artista Donde Era muy amigo Ni siquiera estamos en auge No, y para un pintor Incluso más que para un músico Si se quiere Sí, sí, sí Puede hacerlo Cualquier momento de su vida Puede tener picos Y es verdad lo que decía De Picasso, Dalí O de un montón de artistas Que en el último siglo Sí Hablando Antes Se mezcla todo el tema Pero hablando de las bandas Que sí eran No solamente artistas Sino que también eran Su marca propia Y se vendían Dalí era como Era un gran vendedor De su obra Picasso Un montón de artistas Pero la verdad que en los 1800 En general siempre la historia es esa Como muere pobre Porque en realidad no había un mercado Y venía de otra etapa Que era la anterior De siglos atrás Donde los artistas Tipo Da Vinci Etcétera Eran porque era bancado directamente Por un gobierno O reyes Etcétera Que lo agarraban Pero no que había un mercado Era el mismo estado Por así decirlo La monarquía Sí Quien lo bancaba Digamos Por lo cual Es verdad que El chabón muriendo jamás Se va a enterar Obviamente Hay algo que está interesante Que dice que El mismo Van Gogh Había sido Siempre como un ávido Lector de Biografías de otros artistas Porque él tenía El tema Con el carácter Tratar de Entender El carácter Del artista En relación a la obra Él decía que En la obra Se plasmaba El carácter del artista Algo así Como que trataba De buscar la conexión En eso Y en las cartas Que Del libro Que trabajó Nico Estaban Principalmente Enfocadas A lo que tenía que ver Con el arte mismo O tenía que ver Mucho también Con vida personal De ellos Con mucha vida personal Muchos amigos Que tenía Amores también Son todas las cartas Que se mandaron Entre ellos O se perdieron un par Y las que hayan recopilado Seguramente alguna Se debe haber perdido Algún cuervo No llegó Pero ellos no vivían En el mismo lugar No No vivían En el mismo lugar Era muy amigo De los perros Van Gogh Porque cuando Mientras hablabas de él Hubo un par Que lo estaban recorrando De fondo Y capaz que era Van Gogh Que quería decir Quería leer él Quería decir algo Bueno leas vos Claro O había animales En el monte Habla de su historia De amor O no Acaso Por cual motivo Que se cortó la oreja No se cortó la oreja Acá estoy leyendo No se cortó la oreja No se sabe No solo no se sabe Sino que además Hablan de que Si eventualmente No fue la oreja completa Fue el lóbulo Fue solamente el lóbulo De la oreja izquierda Eso es lo que nos hizo La oreja de Van Gogh La banda Nos cagó la vida Nos cagó la vida Y los oídos Y los oídos Está bien Igual entiendo a la banda Porque no es lo mismo La oreja de Van Gogh Que el lóbulo De la oreja izquierda De Van Gogh Alta banda de punk Alta banda Platense Como Sí que ahora Son todos nombres largos Él puso un plato De Él puso un plato De lóbulo Arriba de una mesa Pero es verdad que Que si fue solamente El lóbulo Baja un poco la anécdota No la vendieron re bien Porque uno dice Se cortó toda la oreja Sangre Te imaginás que le entraran Todos los bichos Pero habla acerca de esa ¿Por qué una historia O es todo mito de eso? Él siempre habla de que Bueno No estaba pasando un buen momento Cuando tenía las crisis Y él mismo decide internarse Él mismo dice Bueno yo necesito ayuda Me voy a internar Y va a esta clínica Para ver Para ver si lo podían ayudar O estar un poco más tranquilo Ahí sigue pintando Pinta muchísimo Es cuando más pinta Él estando internado Y va mucho al jardín Y ahí Tiene más tiempo al pedo Por ahí Mirá como Mirá como Desacredita A un enorme El chabón viene A comprarle el pan No puede estacionar En dos cuadras Y desacredita A un terrible artista Del siglo XIX En la clínica Lo hacían todo Estoy al pedo Voy a pintar Yo te quiero poner Una clínica Tres meses Y te juro Que no sé pintar No, obvio que no Porque no sé pintar Una pared Capaz pintar Bueno Nico Repetimos el nombre Del libro De cartas Ateo Ateo De Wilson Mangó Lo pueden conseguir Está buenísimo Me gusta lo de Correspondencia Siempre está muy interesante Y además está bueno también Que acá están leyendo Y en relación a esto De las cartas Que fijate como Ahí se expresa De una manera clara Digo Lo que llevaba a leer Nico Era como muy claro Y tenía un concepto Y sin embargo Acá leyendo Dice que Le costaba Horrores Poder hablar en público Sí Lo cual Fijate Se podía expresar A través de la pintura Se podía expresar A través de las cartas Al hermano Pero evidentemente Con el público No podía Tener ningún contacto Para No, para la próxima Pero en algún momento También voy a traer las cartas De Cortázar con Aurora Que son buenísimas Están llenas de amor Llenas de una Aurora Lo acompañó a Cortázar A pesar de que Cortázar Después se casó dos veces más O sea Es muy interesante esa historia Está muy bueno Muy bueno Sí señor Y recordamos la entrevista A Cortázar Por lo cual supongo que Le podés preguntar En el próximo sueño ¿Qué otra con Aurora? Faltó un poco de amor De preguntarle algo De su vida Pero con las cartas Podemos traerlo Sí, sí Está igual Interesante Muy interesante Gracias Nico Y no, no No tardes tanto tiempo Volver No, dale Voy a No, el sábado que viene Capaz que venga Tengo una serie No sé si Para comentar algo Sí, obvio Tocamos también series Series y libros No sé si vieron A Typical No, todavía no Veanla Es una serie de ocho capítulos Media hora cada uno Es un chico con Nasperger Sí Se habló mucho Se está hablando mucho En los colegios Como pasó con 13 razones Sí 13 razones Fue como la serie tendencia ¿No? De este año No fue buena La verdad De hecho Fue tendencia en ese momento Y ya nadie habla Sí, sí Pero viste Son esas películas Esas series que tenés que ver Porque se habló tanto Bueno Me parece que Que está bueno saber Toda esa parte del bullying Y demás Pero Tiene mucho de drama En cambio Esta Typical Tiene toques de comedia Y las actuaciones Están bárbaras Así que bueno Yo la vi en dos días La voy a ver Hoy que tengo toda mi tarde libre Y es única temporada No sé si No Va a seguir Porque quedó abierta Porque después Va tocando Cómo es La hermana El padre Y la madre Cómo es convivir Con un chico Con autismo Es el chico Y su familia Básicamente El contexto El chico El hilo principal El chico quiere conseguir novia Quiere tener una novia Tiene 18 años Y bueno Le pica un poco el bicho Del amor Le pica un poco el bicho El otro bicho también le pica Le pica un poco el bicho También Seguramente Una mensaje Muy básica Seguramente Qué bien Cómo puede Nico Usar palabras Que van para uno Y otro lado No Yo creo que Nico Levanta La inteligencia De la mesa Pero no puede Con el resto Le pica un poco el bicho No claro Bueno Tampoco usé Muy buenas palabras No Pero me gusta Hoy la veo Y te comento A ver si me gusta En minutos ¿Sabés qué viene Nico? ¿Qué viene? El señor Chesco Este señor que dice Que pinta mejor que Bangó Que Bangó pintaba Que Bangó pintaba Porque estaba al pedo Cosas de sacrita gente Porque si El pibe el semana pasado Le dijo ¿Vos qué hiciste así? No me acuerdo Pero en un momento Muy gracioso Hice un lado B De letras Q Creo Yo me acuerdo Un lado B De letras Q Al mismo tiempo Que le habían robado Una cabampera Toda una confusión Fue el sábado pasado Pero también Te echaba la culpa a vos De que le habían robado No Se enojaba Se enojaba con todo El mundo Hoy viene Con su lado B Que pudo recuperar Sí, lo recuperé Y le agregue cosas Y le agregó cosas Cosas de él Le agregó Maldita campera Una maldita ladrón Que me robó la campera